Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial. Este es su reportero Mario Guevara, aquí saludándolos, ¿verdad?, de primera mano, dándoles un saludo muy especial y, como siempre, ¿verdad?, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles en mi crónica de este día, quiero hablar sobre el caso de cosas que están pasando, cosas raras, extrañas que están pasando durante esta pandemia. Y fíjense que quiero comentarles la historia de un hombre, una mujer, mejor dicho, y su hijo, esta mujer de 35 años y su hijo de 18, acaban de ser arrestados por un incidente súper, súper común hoy en día. Resulta ser que este hombre, llamado José Mesa, llegó a la casa. Este hombre tenía un conflicto con la mujer y con el hijo. Todo indica que la discusión empezó afuera del apartamento, esto ocurrió ahí cerca de Miami, Florida, y esta mujer entraron al apartamento a discutir con él, supuestamente el hijo estaba dormido, se despertó con los gritos y vio que el hombre estaba agrediendo a su mamá, dice él, dice el hijo que él se metió y también resultó agredido por José Mesa. Al final, dicen estas dos personas de que terminaron apuñalando al hombre con un cuchillo de cocina. Este hombre lo encontró la policía muerto, ahí en un carro, a la orilla de la carretera. Parece que el hombre alcanzó a manejar y cayó, pues se murió en el carro. Entonces, la herida fue tan profunda, fue tan letal que lo mató. Cuando la policía, al principio la policía creyó que se trataba de un incidente relacionado con problemas en la vía, porque ahí en Florida hay muchos problemas de ese tipo, pero después se dieron cuenta que era una apuñalada, no un balazo. Entonces, empezaron a atar cabos y al final descubrieron que todavía iniciaron el apartamento. Y sorpresa, ¿no? El muchacho y la mamá dijeron que era defensa propia, que la mamá estaba siendo arrastrada del pelo, que el tipo les había golpeado a él, a los dos, y que fue defensa propia. Al principio la policía, pues, les dio el beneficio de la duda. Luego, inmediatamente, la policía empezó a investigar más a fondo, vieron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que las cosas no eran como decía. En la cámara de vigilancia se ve que llegó José Mesa al apartamento, empezó a hablar con la mujer afuera, entraron al apartamento y unos minutos más tarde José salió corriendo y detrás venía la mujer y el hijo. José se metió al carro, cerró el carro y se lo lograron abrir y ahí el hijo llegó y lo apuñaló. Es homicidio, ¿verdad? Eso fue lo que la policía determinó, los terminó arrestando. Quiero contarles que los casos de violencia doméstica se han disparado tanto en contra de hombres como de mujeres. En el caso de José Mesa, todo indica, ¿verdad? Que la discusión fue porque José quería volver con su ex esposa. José, al parecer, había dejado a su mujer, sus hijos, por irse con esta mujer y su muchacho. Pero, al parecer, José había hecho las paces con la mujer de él y iba a regresar con ella y esto le ofendió a esta dama y a su hijo y, según dice la policía, por eso lo mataron. Así es que tragedia. Pero estamos viendo, en esta pandemia estamos viendo cosas muy raras, aumento de casos de violencia doméstica tanto en perjuicio de un hombre como de mujeres. Y algo súper interesante también es que está afectando, está afectando de una manera o de otra. A mí, si yo les contara las llamadas que yo recibo, a veces recibo llamadas tan raras que hay mujeres que dicen que las están persiguiendo, que los de Georgia Power tienen alianza con no sé quién, que les han puesto cámaras, que los vigilan, que se les pierde una cosa y la encuentran en el bosque y que alguien se la fue a tirar, sacársela de su cuarto. Unas cosas tan raras, me han mandado fotos, dicen que le llegan a vacunarle en la noche, no se da cuenta. O sea, así, así como eso, ¿verdad? Me llegan unos casos tan extraños, yo no veo qué hacer porque yo digo, ¿será que esta gente se está volviendo loca? No, o sea, la verdad es que esta pandemia nos está afectando de una manera o de otra. Pero bueno, son cosas de la vida. Y así es, quería dejarles saber esta historia, ¿verdad? Cuídenseme mucho, mi gente. Dios los bendiga, compartan esta nota. Esta es mi crónica de este día de hoy miércoles. Vamos a tener historias similares los próximos días para que veamos cómo nos está afectando y cosas que no debemos de hacer, cómo debemos mejorar para así evitar tener repercusiones legales el día de mañana porque sabemos que esto a la larga nos puede ocasionar arresto, deportación y todo lo que conlleva, que son gastos de miles de dólares incluso y obviamente la inestabilidad familiar, obviamente la separación de la familia porque al final uno queda preso, el otro muere, etcétera, etcétera. No es la pena, ¿verdad? Cuídense mucho, mi gente. Que Dios los bendiga. Su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima y compartan este video.